Es del año 2450 y soy uno de los sobrevivientes de los metahumanos. Todo este tiempo he permanecido escondido al fin he logrado conectar por los túneles subterráneos el gran generador de electricidad para la cámara espacio-tiempo. Hoy es martes, conocido también como día impar, ya que los días que no podemos nosotros salir a la luz debemos permanecer conectados a una de nuestras estaciones locales. Dentro de una hora exactamente podría ser la primera prueba ya de la cámara espacio-tiempo. En este instante, gran parte de toda la destrucción global está haciendo efecto ya. Hemos estado sumidos en esclavitud por más de 1200 años y no solo la esclavitud de los guardianes de la galaxia oscura, sino hemos sido esclavos de gobiernos, políticas, democracias camufladas en situaciones que no han sido buenas para el planeta. La gran esperanza es que la cámara espacio-tiempo me permita regresar a un punto donde yo pueda cambiar este futuro incierto. En este momento estoy activando ya cuatro bancos de memoria. En este momento he podido ya reciclar y conectar dos de los generadores de plutonio que hacen que la cámara espacio-tiempo haga una reacción nuclear. Pero sé que este estallido generará en toda la reacción de cadena eléctrica donde se está extrayendo todo el oro de la gran capa del planeta. Un desfase de energía. Espero que los guardianes de la galaxia oscura no lleguen demasiado rápido porque si no será mi fin. En este momento estoy dejando este archivo de audio para que tal vez al momento que yo viaje ya en el espacio-tiempo puedan los sobrevivientes que están debajo de la tierra escuchar activando generador principal en cuenta regresiva en 5 4 3 2 1 activado activado primer generador ahora en este momento estoy archivando que el generador principal está dando una reacción de potencia energía de energía al 92% en este momento en este momento voy a activar el segundo generador en 5 4 3 2 1 el generador secundario está trabajando al 85% espero que el tercer generador de electricidad que permitirá la capacidad total para la cámara espacio-tiempo me permita ya lograr este gran paso en este instante los dos generadores están dando su capacidad al máximo encenderé en este momento el tercer generador en 5 4 oh ha pasado algo no sé qué es lo que sucede el segundo generador está bajando su potencia al 70% al 65% al 60% 55% tendré que sacar una de las partes de mi sistema central de energía para poder solventar la generación de energía de este generador va he podido sostentar este problema el único problema es que ahora ha bajado mi generación de energía vital tendré que encender el tercer generador para poder darle potencia a la cámara espacio-tiempo en 5 4 3 2 1 revisando controles revisando espacio-tiempo calculando distancia calculando volumen voltaje es increíble toda la estela celeste azulada la cámara espacio-tiempo está dando resultado pero hay un grave problema toda la parte de afuera toda la parte superior desandada y brutal que destruye a metahumanos se ha apagado toda la cámara espacio-tiempo está absorbiendo fuera de los cálculos fuera del espacio-tiempo está dando más reacción nuclear tengo tiempo para hacer dos saltos la computadora está calculando lo que debo hacer voy a regresar aproximadamente 400 años atrás en este instante si logran escuchar mi transmisión después de que yo haga el primer salto en el espacio-tiempo esta transmisión se irá alistando componentes necesarios para las cámaras espacio-tiempo secuencia de ignición en cámara a la cuenta de cinco cuatro tres dos uno la cámara espacio-tiempo está teniendo un pequeño defecto lo programado para poder retroceder se ha calculado en ochocientos cincuenta años llegando al destino en tres dos uno que ha sucedido uno de mis componentes internos parece que se ha dañado lo he logrado lo he logrado si lo he logrado verificare el panel principal para calcular que tiempo he retrocedido calculando espacio-tiempo en retroceso actual usted ha regresado ochocientos sesenta y cinco años desde el presente al pasado esta época es la época donde hay dificultades se ha dañado una de las placas principales de los microprocesadores de la computadora principal no sé dónde estoy esta planicia este lugar me parece bastante conocido es increíble como todo este este ambiente este lugar está lleno de vegetación que nunca he podido mirar pero ¿qué son estos estos montículos enormes y hay un resplandor inmenso gigantesco que simplemente siento como un gran dolor internamente en las conexiones internas de mi sistema central voy a comenzar a analizar wow es el sol tengo tengo un problema en las articulaciones mecánicas de mi mano mi brazo también está un poco deteriorado hay algo muy sorprendente en este tiempo y es que mi energía vital se ha aumentado para 20 años no sé qué es lo que sucede pero hay una reacción metálica hay una reacción que tiene con este sol de este tiempo que permite que mis baterías se carguen solas la rodilla de mi pierna izquierda está inhabilitada tengo que seguir buscando en este lugar si hay algún dato de civilización pero es increíble no puedo creer en dónde estoy son animales que están corriendo son aves que están nadando wow todo este lugar es magnífico creo que no estoy en la tierra parece que la cámara espacio-tiempo amenazó a otro espacio parece que la cámara espacio-tiempo se deterioró se dañó voy a confirmar en mi computadora sigue dañada pero qué es esto este líquido transparente este líquido que está fluyendo de dónde viene estoy teniendo entre mis brazos entre mis manos un líquido que está sobre todo este caudal claro es agua composición química H2O es sorprendente el agua es el que permite dar oxígeno alimenta la tierra y esto permite que haya este reflejo intenso a su lado en el planeta mi sistema de defensa está detectando que hay una civilización a 25 kilómetros analizando procesando el resultado final es primera civilización proyectada de investigación de estudio nuclear es increíble estoy en la tierra he logrado regresar en el espacio tiempo he logrado regresar en el tiempo pero debo calcular cuántos años en qué fecha estoy tendré que seguir caminando en esta extensa selva y averiguar qué es lo que sucedió lo que me preocupa en este momento es la cámara espacio tiempo tengo tengo que ocultarla tengo que dejarla en un lugar que no haya ningún momento de destrucción he regresado 865 años aún no puedo calcular en qué fecha en qué etapa me encuentro voy a tratar de calcular mediante vaya caminando mientras vaya buscando una civilización pero qué es lo que estoy mirando es una nave que está volando tengo que esconderme parece que me detectaron y era justo lo que yo estaba pensando y era justo lo que yo estaba tramando van a creer que soy un alienígena del futuro pero soy humano así que tengo que esconderme de alguna manera de alguna ¡Gracias!